La policía detuvo al autor de varias rapiñas cometidas en la terminal de Omnibus de Villa García. Como se aprecian las imágenes, uno de los choferes ingresó al baño de la mencionada terminal cuando el autor llegó hasta el lugar y esperó a su salida. Allí lo interceptó a punta de revólver y le solicitó el dinero para luego fugarse junto a un cómplice que lo esperaba en una moto. Luego de una investigación personal del programa Bus Seguro de la policía de Montevideo lo detuvo y le incautó el arma con la que cometió el hecho, que resultó ser una réplica de juguete. La justicia dispuso la formalización del hombre de iniciales ENC de 18 años como autor responsable de un delito de rapiña especialmente agravado a la pena de cuatro años de penitenciaría.